Se va a comenzar el martes 10, o sea mañana, a las 18 horas en el Club Platense, como se viene haciendo tradicionalmente sobre la ventanilla que da hacia Boulevard Lobato. Va a ser de 18 horas a 21 horas, y después miércoles, jueves y viernes, de 8 de la mañana a 11 de la mañana, y de 18 a 21 horas nuevamente. Esos tres días se van a poder vender toda clase de entradas, desde mesas, palcos, sillas y generales también. ¿Para aquellos que quieran comprarla online, cómo es el tema? Bueno, para la gente que quiera comprarla online, es paserápido.com, hacen clic en carnavales y también hasta pueden elegir su ubicación dentro del corsódromo, sin ningún problema, la entrada les llega a su casa, la imprimen y con eso van a los carnavales. La verdad que es una modalidad muy buena que estamos usando hoy en día. recalcarle a la gente que está prohibida la entrada de bebidas, porque las concesiones las tienen las comparsas de los buffets, así que está prohibida la entrada de bebidas.